Este 2012 será un año de recuperación y estabilidad económica para la industria restaurantera, señala el presidente de la Canerac, José Becerra Ruiz. Ya sabemos qué economías están mal, cuáles son las que están débiles, como en su caso Grecia, Italia, Portugal, España, todas estas economías. Y sabemos cuáles son las que son fuertes, como es Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, a pesar de todo lo que ha pasado. Ha logrado estabilizarse, igual políticamente estabilizó. Entonces, creo que esto ya nos da una base para ver hacia el 2012 un año interesante a nivel mundial y a nivel local. Porque tenemos que ver a nivel macro y a nivel micro. A nivel macro creo que, como te comento, ya la economía se estabiliza. Si bien va a tener muy poco crecimiento en Estados Unidos y Europa, pero a nivel local creo que ya las empresas que han quedado, han quedado empresas fuertes. Han quedado las empresas que hicieron los cambios necesarios para sobrevivir. Para este fuerte vendaval que fue desde el 2008 hasta el 2011. Y la economía es de ciclos, hay ciclos bajos, ciclos altos. Creo que el 2012 puede ser un año donde empecemos ese leve, ese repunte muy lento, pero repunte al fin. Recordó que en base al trabajo que han hecho las autoridades estatales y municipales, la isla de Cozumel tendrá importantes eventos para este año. Sabemos que ha trabajado el presidente municipal, el gobierno estatal, el secretario de turismo durante el 2011, para que este 2012 podamos tener varios eventos, mucho dinero más para promoción. Y eso creo que va a rendir frutos. Esto no es un trabajo que es del último seis meses o el último año, es un trabajo que se viene haciendo de los últimos dos, tres años, poco a poco. Entonces eso es la palanca que nos va a ayudar a posicionar otra vez a Cozumel a nivel nacional. Junto con un millón más de promoción que se consiguió para promocionar a Cozumel. Con otros proyectos de turismo, como son subsedes de eventos como Telehit, como el Film Festival de la Ribera Maya, como el Food and Wine Festival de Cancún. Viene un torneo de golf de celebridades, viene otro medio de Iron Man que no teníamos en septiembre. O sea, vienen eventos, congresos del de AMGE nacional. O sea, muchos eventos que no teníamos el año pasado, que pueden ayudar en que esas temporadas, en esos periodos de ocupación bajo, pues nos ayuden a salir adelante. Becerra Ruiz dijo que hay importantes bases para anticipar que este 2012 será mucho mejor que el 2011. Con estas, digamos, circunstancias que se ven, que se avizoran, y ya teniendo un poco de la ocupación que enero, febrero, marzo, que se está vislumbrando un poquito arriba del año pasado, pues creo que puede ser un año bueno, no para echar las campanas al vuelo, pero sí, pero que empecemos a generar un poco de utilidad. Después de tener muchos años de salir tablas, como decimos, esperemos que este año podamos tener, aunque sea un poquito de utilidad, que nos hace falta, y poderla reinvertir en este destino. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Paul.